El día de hoy estamos acá, todos los trabajadores y trabajadoras del gobierno boliviano del municipio de Samoa haciendo un juego por la paz. En estos momentos coyunturales donde la oposición venezolana se ha caracterizado por hacer un llamado a la insubordinación, al desorden, a todo lo que es la falta de las normas, de las leyes, nosotros los revolucionarios estamos aportando en este movimiento por la paz, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador Tare Leizano y así respondemos la revolución con actividades deportivas, recreativas, culturales, en todas y cada una de las parroquias del municipio de Samoa, preservando lo que debe ser la paz. La paz, el día de ayer estuvimos acompañando al ciudadano presidente en la ciudad de Caracas y hoy quisimos hacer esta actividad deportiva. De la misma manera nos vamos a activar con lo que es el deporte estudiantil, contribuyendo a lo que es este gran movimiento por la paz, por la vida y por el amor. En un amor revolucionario, mientras que la oposición quema caucho, destruye bienes, muebles del gobierno nacional, nosotros aportamos lo que deben ser los valores, la unidad, la unión familiar y sobre todo la paz. Esa paz que debe ampararnos a todas y todos.